Bienvenidos a Punto Final Extra, gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Vero González y también con Cecilio de los Santos Mises y soy Jorge Carlos Mercader. Cruz Azul finalmente podrá confirmar a su quinto refuerzo. Villerdita, este defensor central, va a llegar a la máquina después de varios problemas en las negociaciones con Newell's All Boys. Pongamos un poco de contexto por parte del conjunto argentino. Y es que ya fue transferido al conjunto de Cruz Azul. Sin embargo, además en el comunicado oficial argumentan, y cito, como parte de las condiciones acordadas establece que si la máquina no vende al futbolista antes del 30 de junio del 2024, estarán obligados a adquirir automáticamente el porcentaje restante. La máquina tiene el 90, el restante es el 10. Mi querida Vero, ¿qué representa la llegada de este jugador para el equipo de Cruz Azul? Bueno, pues como siempre un placer y qué gusto acompañarlos, Ceci y Merca. Bueno, a ver, sabemos que el Cruz Azul definitivamente necesitaba de varios refuerzos. Se empezaron a hacer y de hecho tempranamente. Fue de los clubes que más actividad tuvieron recién acabada la temporada. Empezaron a mover sus fichas. El Tuca empezaba a armar finalmente lo que iba a hacer su equipo como él exigía desde que tomó el timón de esta máquina. Pero llegan algunos que también se fueron. ¿Qué por qué? ¿Quién sabe qué pasó? Que siempre sí, siempre no. Bueno, seguíamos pensando en que el Cruz Azul iba a estar haciendo otros movimientos. No lo quiero llamar turbios, pero son de los que no se cierran, pasan los días, no sabemos por qué. Pero finalmente, porque también el dedita llega por varios días, aunque ya lleva una semana entrenando con la máquina, se tomó de varios días para la negociada porque sabemos lo complicado, lógicamente, que es. Tanto por el lado del Cruz Azul querían acomodar la plaza que iba a dejar Iván Morales, el chileno, y también por lo que se mencionaba en el tuit y las condiciones que el equipo argentino también pedía. Agregando de que también en Argentina sabemos que el peso se está evaluando conforme pasan las horas, no los meses, las horas, señores. Entonces también ya tenían una urgencia, pero tenían que ya concretar. Se concreta, ya lo anuncian oficialmente, pero yo creo que Vita va a ser, esta muralla colombiana, la llamo yo, va a ser muy buen defensa, creo que va a venir a aportar muchísimo al Cruz Azul y ojalá, por favor, ya se quede este Cruz Azul fijo con buenos movimientos, caray, porque no más no ha podido demostrar nada. ¿Lo necesitaba Cruz Azul, mi querido Ceci? Un defensa central, me imagino, yo, a mí me parece que sí, muchachos, un tipo que arrancó en Barranquilla FC, luego fue al junior como profesional, luego pasó a Newlson Boyce en el 22, por cierto. Yo creo que hoy Tuca debe estar preocupado con este tema de Cruz Azul, dos partidos, no gana. Y creo que, yo siempre digo una cosa, yo creo que el fútbol o un equipo de fútbol se tiene que armar de atrás hacia adelante, para mí. Entonces yo creo que este muchacho lo va a ayudar, es un líder y es un tipo que le puede aportar mucho a Cruz Azul. Ojalá, ¿no? Y venga y demuestre todo lo que se ha hablado de él. Las condiciones pintan para que sea un buen refuerzo. De hecho, en Argentina lo reconocen como un tipo con liderazgo, con buena salida, además de su capacidad para defender. Evidentemente los goles no son lo suyo, revisando la estadística profesional, pero yo sí creo que Cruz Azul está, como dice Ricardo Ferretti, en transición. Aunque, para los equipos grandes como la máquina, esa palabra no debería existir. Pero, con estas cinco incorporaciones, ¿para qué está obligado Cruz Azul? Definitivamente Liguilla. Es un equipo grande, siempre lo ha sido. El Tuca es un ganador nato, es un líder y exigente, y con un carácter que todos conocemos, y que sabemos que puede mover enormemente a un equipo. Entonces tiene que llegar a Liguilla con estos movimientos, con el Tuca y esta máquina, sí o sí. ¿Liguilla? ¿Tú? Liguilla y pelear campeonato, como debe de ser un equipo grande. Le faltan jugadores, sí, y tiene Antuna en la selección. Digo, que es un tipo clave para él, desbordes, centro, goles también. Está obligado a salir campeón después de lo que pasó el torneo pasado, que lo agarra a mitad de torneo, y en realidad, ahí no más. Se quedó corto Ricardo Ferretti el torneo anterior, a pesar de que el proyecto no era suyo. Pero en esta temporada, ¿no hay pretextos, Cruz Azul? Ahora sí, parece que Ricardo está armando la plantilla a placer, con cartera abierta, y el proyecto es para pelear el título, y solamente pelear el título. A nombre de Vero González, de Ceci de los Santos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.